El Castillo y Fuensaldaña en Valladolid ha sido el escenario elegido para celebrar la primera jornada técnica auspiciada por los premios Arcillo, que ha reunido expertos en vino y marketing de la talla del enólogo danés, Peter Sisek, conocido por su trabajo en dominio de Pingus o Marcosillera. El objetivo, según la consejera de Agricultura y Ganadería, Milagros Marcos, es buscar nuevas vías que impulsen el consumo de vino responsable entre el público joven y conocer las demandas del mercado. Estamos hablando de activar e incentivar el consumo responsable frente a bebidas de alta graduación que se están consumiendo en este momento y estamos hablando de activar el mercado nacional y del mercado internacional. Milagros Marcos ha destacado el potencial de crecimiento del sector vitivinícola. Las solicitudes presentadas para nuevas plantaciones en 2016 son un 75% más que las solicitadas el año anterior. Este año se han solicitado 2.580 solicitudes de plantación de nuevo viñedo frente a las 1.400 del año anterior. Con estas jornadas, la Junta de Castilla y León busca respaldar un sector estratégico para la comunidad al que hay vinculados más de 19.000 puestos de trabajo no deslocalizable.